¡Gol! ...se viene arriba, le pasa a Montiel Esperenlo a Montiel, buena pelota para Prato Nimes y Prato al arco, Prato al arco ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol, mamita, amiga! ¡Gol! ¡Golazo de Ríos! ¡Gol! Millonario A los 9 minutos Golazo de Lucas Prato Alcanza pelotas e hijo de Marcelo Gallardo Que antes lo había saludado Y ahora lo abrazó Quintero para Borré Ahí la tiene Borré Lo tira y está Prato, 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 Prato Prato, 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 Prato ¡Gol! 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 Allí está Juan Fernando Quintero Buena de Quintero Atención le queda ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El River! Lo hizo Lucas Prato Zapatazo tremendo Como aquel contra defensa Abajo Se cuela Riva Señoras y señores Así va el colombiano Quintero Vino para Prato Y está ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River! Lo hizo Prato Lucas Prato 23 minutos Primer tiempo River 1 Santa Fe 0 Prato lo hizo ¡Qué genio que es este chico! ¡Qué bien juega el fútbol! Quintero Quintero Excelente Corre amagando Juega amagando Y amagar es Insinuar a hacer una cosa Y hacer una cosa A lo que le soltó la mano Y acá va por la derecha Señoras y señores Que se viene a River Y este gol La tiraron al área Prato sí Prato sí Prato sí ¡Gooooool! ¡Gooooool! Lucas Prato Jugada bárbara Tiene Palacio Viene Nacho por adentro Prato va Y Nacho por adentro Y Prato va Quiere el suyo Prato ¡Gooooool! 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 Lo hizo Prato Señoras y señores A los 11 minutos del primer tiempo Abre el marcador Prato Cinco pasos de carrera Así va Prato Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gooooool! 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 ...boca 1-0 Martínez Ahí filtrando para Prato Se va Se va Prato Lo marca izquierdo Prato ¡Gooooool! 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 Empata Prato 35 minutos Primer tiempo Señoras y señores Boca 1 River 1 Prato Luisa Otro delantero A ver Nacho Va para Prato Corre Prato Se abrió mucho Ahí va Prato Se adelantó Prato ¡Gooooool! 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 Gran pase de Nacho Fernandez River 2 Girón hacia 1 Sigue Nacho Fernández Levanta la cabeza Y justo el pase Fernando Fernández, atención, toque de Palacio Fernández para Prato y está... ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Prato, señoras y señores, 22 minutos y... ... винjas de Cristo, señoras y señores, 22 minutos y... ... y, la sama y señoras y señores, 32 minutos y... ... . ... ...